Ya harto estoy de hablarle a la soledad Y pasar un minuto sin tranquilidad Mi corazón gritando porque tú no estás Muriéndome por dentro con quererte amar Y lo más que me duele es en ti pensar Y saber que de mi mente no te podré borar Y yo trato y trato con querer cambiar Nuestra relación quisiera yo arreglar Y fui yo el enemigo Usted nunca se fijó hasta que me coló Y me engañó Y fui yo el enemigo Usted nunca se fijó hasta que me coló Y nunca respondió Soy una victoria, ahora te visualizo en mi memoria Despertos en ánimo, ahogando por la trayectoria Y lo sé, que desde que te vi me enamoré Antes de haberme las penas, prefiero no ver con feo Y lo observo todo, me miro la luz, me muero el mundo lobo No hay muchas mujeres, pero solo soy el lobo Es todo, perdóname si no te sigo a amar Y sé que estoy a amar Y fui yo el enemigo Usted nunca se fijó hasta que me coló Y nunca respondió Y nunca se fijó De sus pensamientos sin carne Hasta que me coló De sus sentimientos sin carne Y nunca se fijó De sus pensamientos sin carne Hasta que me coló De sus sentimientos sin carne Ahora mi alma se muere Y sé por qué tú no estás Y fue todo por mi culpa En haberte engañado Y ahora mi corazón no lo puede aceptar No lo puede aceptar Y no tengo que mirar Por todo un daño que yo te causé a ti Y yo, el enemigo Usted nunca se fijó Hasta que me coló Y nunca respondió Y yo, el enemigo Usted nunca se fijó Hasta que me coló Y nunca respondió Y yo, el enemigo Por si el amor yo hay que haré Y yo, el enemigo De la nueva década Es el de ti Y yo, el enemigo Me siento sin este motivo De entererte No puedo besarte Tocarte Pero Esta canción es dedicada para ti Y aunque se siente en mi vida Es que yo Esta es la fina Y yo, el enemigo 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 Y yo, el enemigo